Jacinto siempre se ha dedicado a la siembra, pero hace cinco años, por más que se esforzaba, su tierra ya no daba para más. Hasta que un día, su compadre le habló de los apoyos al campo y de la reconversión productiva. Entonces Jacinto cambió de cultivos. Ahora sus tierras producen todo el año, y cuando Jacinto recoge la cosecha de su trabajo, sabe que con hechos, Chiapas es mejor. Juan Sabines Guerrero, Sexto Informe de Gobierno. Son hechos, no palabras. Gracias por ver el video.